Tengo una carreta, hoy va sin la dona Cuando voy al pueblo siempre se me atora Ya mis güeyes flacos no quiero enjalar No tengo pastura ni cumple, cumple A veces tardamos mucho en la nación Y luego en mi casa se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes pita Mira como jala el oso de la carreta No te enojes vieja, no te enojes ya Yo sé que algún día vamos a llegar Arriesgo y es flojo, hoy no hay que hacer Porque en el rancho tienen que comer Tengo una carreta, hoy va sin la dona Cuando voy al pueblo siempre se me atora Ya mis güeyes flacos no quiero enjalar No tengo pastura ni cumple con car A veces tardamos mucho en la nación Y luego en mi casa se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes pita Mira como jala no sube la carreta No te enojes vieja, no te enojes ya Yo sé que algún día vamos a llegar Arriesgo y es flojo, hoy no hay que hacer Porque ahí en el rancho tienen que comer Te llevaré en mi carretón viejita Te llevaré en mi carretón mi cielo Y si no fuera porque estás gordita Y te llevarán nunca por el suelo Es una lata con esa enriqueta Cuando la llevo rumbo a la ciudad Dale vieja, sube la carreta Si tú te subes te voy a dejar Cuando no te desesperes, eres Ni, 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 ni te precipites, pites Jala, carita, la jala, lo vayas A donde quiera que vamos los dos Jala, carita, la jala, lo vayas A donde quiera que vamos los dos Los dos botamos como una pelota Encaramados en el carretón Y el poder rebota y rebota Y yo gozando lleno de emoción Y al regreso mi vieja se enoja Porque los gallos no quieren calar Y loco, loco agarra en la garrocha Y vuelta, güeyes, si puedes a gritar Cuando no, 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 no te desesperes, eres Ni, 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 ni te precipites, pites En la carreta, la jala, lo vayas A donde quiera que vamos los dos En la carreta, la jala, lo vayas A donde quiera que vamos los dos Ya no tengo carretón, ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi güey Y ya se me fue mi queta Todo esto me pasó por andar de vacilón Porque me salió una cosita Que le di con mi enriqueta Que era yo su adoración Porque ya después de aquella fiesta Me robaron la carreta y también el carretón Tengo carretón, ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi güey Y ya se me fue mi queta Todo esto me pasó por andar de vacilón Porque me salió una cosita Que le di con mi enriqueta Que era yo su adoración Porque ya después de aquella fiesta Me robaron la carreta y también el carretón Que le di con mi enriqueta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.